Donde me codijo, tuya es tu vida, tuyo es su querer Al vuelo randón en el mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ve volver Volver, con la frente marchita a la nieve del tiempo La que a los pichines En ti, que es un sombrero la vida Que veinte años nada, en mi única mirada Errante en la sombra, me voy a irte no ver a vivir Con mi alma, perra, a un dulce recuerdo que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve Enfrentarse con mi vida Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo En cadena en mi soñar Pero el viajero que huye Perdió temprano de ti en su andar Y aunque no olvido que todo destruye Haya matado, mi hija y los héroes Cuando he sido escondido, te esperan sonriste En toda la fortuna de mi corazón Volver, con la frente marchita a la nieve del tiempo Que es un sombrero la vida Que veinte años nada, en mi vida La granja de cerrar de la sombra, se busca y se nombrará de vivir. Con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. ¡Gracias!